Buenos días, estoy asistiendo aquí en terapia en el CREI de las trincheras, porque estoy muy enferma de la cadera y de la columna. Tengo dos piernas discales, tengo de gasta en la cadera. Verdad que me siento muy feliz y me siento encantada de asistir aquí, porque la atención es excelente, no me puedo creer de verdad. Uno viene con alegría porque son únicos, son excelentes personas y me encanta de verdad. Estoy encantada, estoy feliz, me siento mejor. Cuando llegué no podía caminar, caminaba poquito a poco, poquito a poco, pero a medida que ha ido pasando el tiempo que he lucido en las terapias, me siento chéverísimo. Y doy gracias a Dios, primeramente, porque los ha mandado ellos aquí, con los cubanitos y yo los adoro, los amo. Y bueno, que Dios me los siga bendiciendo y que los siga bendiciendo en las manos que ellos tienen, porque son maravillosos.